Zulia de mi vida, vos sos la alegría Y en mi corazón sabes todo lo que siento Te llevo aquí adentro como una obsesión Porque esta pasión es mucho más que un sentimiento Siempre cuando sales a la cancha La pasión empieza a despertar Y toda la hinchada en la grada comienza a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se reparte el corazón En carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se reparte el corazón Dale mano arriba que esta tarde juega el herrie azul Queremos todo alentando desde la norte a la sur Con las 10 de Zavarino y las 5 de Palomino Aquí hay carnaval desde la popular a Montefiño A la gente al estadio porque nos toca jugar Donde sea que tú vayas allí siempre voy a estar Caemos, nos levantamos y estaremos en la final Cortizuna siempre voy a cantar Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se me parte el corazón Ataca azul, la va a venir el centro Atención en peligro, ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, gol! ¡Golazo, golazo, gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo De mi Zulia, de mi petrolero, de mi negra azul ¡Vamos Zulia! Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión Si no te veo se me parte el corazón Carnaval, toda la vida negra azul es mi pasión